muy bien calcula e nos dice si nosotros vemos profesor raíz cúbica de un valor multiplicado por la raíz cúbica de otro valor se pone una misma raíz y se multiplica los valores entonces profesor decimos solución lo primero que yo tendría que hacer profesor es esto para todo la raíz enésima de a por la raíz enésima de b es igual a una sola raíz enésima de a por b porque se están multiplicando entonces el valor e profesor ser igual a la raíz cúbica y para no escribirlo igualito todo solo lo multiplico más raíz de ocho por tres menos raíz de ocho ahí está entonces profesor estaría diciendo que el producto de los dos sería e es igual a la raíz cúbica tres y tres raíz de ocho raíz de ocho más menos como se llama profesor eso diferencia de cuadrados para todo a más b por a menos b es igual a a cuadrado menos b al cuadrado profe esto significa que este es tres cuadrado menos raíz de ocho elevado al cuadrado sería ese producto entonces porque tres tres raíz de ocho raíz de ocho más menos entonces e profesor sería igual a la raíz cúbica tres al cuadrado nueve potencia y raíz se va ocho y sería raíz cúbica de nueve menos ocho pero nueve menos ocho es uno entonces y la raíz cúbica de uno es uno por lo tanto sale uno que tal mi querido amigo estás aquí en la academia dinos clase personalizada hasta ahora ¡Gracias!